El castillo fue la gente Seria verde censura, un serio amable Que el ritmo de la torre gata, mi mamera Nunca nos accederá, oye, ya que yo nunca vi Ser amada la noche, un señor rosteo Nunca nos accederá, oye, ya que yo nunca vi Ser amada la noche, un serio amable Ser amada la noche, un serio amable Legenda por el otro día Ser amada la noche, un serio amable Ser amada la noche, un serio amable Ser amada la noche, un serio amable ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!